Es un último, mi viejo, que anda solo y esperando Lleva la tristeza larga, de tanto de ir andando Yo lo miro, de estoy lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, donde envía el vino tinto Fuego, mi querido viejo, ahora mía caminas lento Con el volante al viento, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni compasar Yo tengo los años nuevos, me cadré los años viejos El dolor lo llevo adentro, y tiene mis corazones intentos Fuego, mi querido, mi viejo, ahora mía caminas lento Soy el alto al viento, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy, soy tu sangre, mi viejo Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias